Le quitaron dos luces ¿Quién sabía cuáles mañanas? Va a ponerlos en sus ojos Para que adornen su cara Le quitaron dos luces ¿Quién sabía cuáles mañanas? Va a ponerlos en sus ojos Para que adornen su cara Con su ave taca majaca Le hicieron su pierna sana Poniéndole en la figura Un encanto de sabana Y en su boca la frescura De morichal de parmana Con su ave taca majaca Le hicieron su pierna sana Poniéndole en la figura Un encanto de sabana Y en su boca la frescura De morichal de parmana Y en su boca la frescura Todavía cargo conmigo Sus labios de pitajaya Los que me llevaron manso A caer en su atarraya Todavía cargo conmigo Sus labios de pitajaya Los que me llevaron manso A caer en su atarraya El sol se quedó en su pelo Esbertés le dio la palma Y un no sé qué que arrastra Hoy su sonrisa encantada Metí en el corral Sin tranca hacia abajo La empalizada El sol se quedó en su pelo Esbertés le dio la palma Y un no sé qué que arrastra Hoy su sonrisa encantada Metí en el corral Sin tranca hacia abajo La empalizada Melhorada Todavía su sonrisa encantada Que semejara Que semejara Que semejara Que semejara ¡Gracias!